Hola que tal mis queridos amigos les saluda Pozandoval en este instante le voy a traer lo que es un vídeo tutorial no la cual pues muchos amigos me han preguntado Pozandoval como hacemos o no para bajar vídeos ya puede hacer de youtube de cualquiera de estas páginas donde lastimosamente pues no es permitir o bajar el vídeo ok bueno hoy le voy a traer lo que es un complemento ojo un complemento no es una aplicación ni un programa ni un software es un complemento que solamente es compatible con mozilla firefox el explorador sí ok lo primero que debemos hacer es tener instalado nuestro computador el explorador mozilla firefox una vez que ya tenga el mozilla instalado vas a entrar a mi blog sí que lo voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección donde está el complemento y bueno entras a índice y te vas a ir donde dice truco para descargar vídeos e imágenes y música visita ya pozandoval.blogspot.com tu portal de descarga gratis el pod donde está la aplicación si está aquí como pueden ver descargar una vez estando aquí le vas a hacer clic en esta dirección está links y nos va a mandar a la página oficial donde lo vas a descargar le das añadir a firefox ok te va a pedir que pongas que lo descargues una vez que lo descargas te va a pedir reiniciar el equipo en perdón te va a partir reiniciar el explorador cuando reinicia el explorador te va a aparecer estos tres globitos que están aquí ok sí que ahora sí lo ven está girando ese pequeño globito ok esto detecta de que en la página actual donde está hay archivos multimedia ya sea imágenes audio o vídeo si en youtube tiene la modalidad muy buenísima de que no solamente aparece arriba en el explorador arriba en la parte de la herramienta sino que también aparece justo bajo en estas partes solamente yo le doy clic ahí y él tendrá de una vez la opción para descargar el vídeo si lo vamos a mandar y como pueden ver ve ya está descargando es el vídeo que yo le voy a decir que no porque la verdad que no lo necesito si vamos a cerrar y como pueden ver el vídeo es un vídeo si así que con todas las modalidades de youtube puede acceder y obtener el vídeo y lo descarga en un formato no mp4 o en el formato que más te convenga ok esto es en la esto es en el aspecto de descargar un vídeo ahora nos vamos a ir a donde está la opción de cómo descargar vamos a decir un reproductor flash que tengo un audio y que no te permita de descargarlo ok vamos a buscar aquí yo tengo un reproductor flash que son de unos villancicos sí sí él tiene un reproductor flash donde se reproduce una vez entres al pod visita ya a posandoval punto blogspot punto com tu portal de descarga gratis una vez que entrar como pueden ver si nos vamos a la parte de abajo está el reproductor justo en esta parte sí esto tiene tres tracks tengo entendido y por ahora no lo hemos reproducido pero cuando él carga la canción nos percatamos de que se activa de una vez en la parte de arriba el multimedia sí sólo lo único que tenemos que hacer es hacerle clic en la sub pestaña y descargar los enlazos o descargar el multimedia que hay en esta web y él te lo va a descargar sin ningún problema eso no solamente funciona con el audio sino que también con las imágenes y tú seleccionas que deseas descargar yo en este aspecto no voy a descargar absolutamente nada porque bueno no me interesa el audio que está ahí solamente era para mostrar a ustedes cómo funciona este complemento bueno pues amigos que más no que decirle qué no solamente necesidad de utilizar un programa para poder hacer esto ya verá que con un complemento se puede hacer muy buenísimo así que bueno les invito no que me visiten mi blog solamente tienen que poner en google posando al de máster o solamente posando vale y bueno le va a salir un blog si mi blog muy completo todas las aplicaciones 100 procientos probadas y bueno también estamos en redes sociales no con arroba posando val nuestro canal de youtube y bueno pues que se suscriban dejan los comentarios de unos puntos y bueno hay algo que se me pasaba por alto mucho me han preguntado que que es este pajarito que vuela en mi blog bueno es el pajarito de es un acceso directo no a al twitter hacen clip ahí lo enviará directamente a mi twitter así que no se preocupe porque sea algún espío o algo que tenga que ver en la web así que bueno amigos eso es todo por el día de hoy así que saludos para todos pues de parte de posando val